¿Por qué deberías realizar un upgrade? Hay muchos, muchos motivos suficientemente poderosos a mi juicio para que te plantees seriamente hacer el upgrade. Acceso a nuevas funcionalidades y esta versión 17 ya estamos acostumbrados con cada nueva versión. Hay muchas novedades muy buenas y la versión 17 no es la excepción. Y ha traído novedades muy potentes en rendimiento, velocidad, mejora en muchos flujos críticos de Odoo. Entonces es un punto importante. Ahora irás, pero yo la versión que vengo utilizando me funciona bien, me sirve, mis operaciones mal que bien están ya soportadas y ya lo vengo usando así. Nuevas funcionalidades no me interesan. Bueno, recuerda que también está incluido el rendimiento, la velocidad con la que se desempeña el software. Incluye maneras mejores que demoran menos tiempo, o sea, flujos que se han optimizado y muchas características que quizás puedas pensar que como vienes trabajando, lo estás haciendo bien y te funciona, lo estás haciendo bien y te funciona, pero no podrías estar mejor, ¿no? Hay que la mejor es continua, constante, si no te quedas desfasado y pierdes vigencia. Recuerda que no eres tú solo en el mercado, ¿no? Estás compitiendo constantemente. Entonces es importante mejorar continuamente. Luego, nuevos módulos. Eso puede implicar que algunos procesos que todavía no los tenías soportados en tu ERP en tu versión actual, ahora vas a poder soportarlos o ejecutarlos de una mejor manera al tener ya módulos o aplicaciones dedicadas para soportar determinada funcionalidad, ¿no? Corrección de bugs. Hay muchos bugs que se solucionan en versiones posteriores. Recordemos que Odoo da soporte a únicamente las dos últimas versiones de Odoo. Implica que si te quedaste en la versión, no sé, 15 y hay un bug que no ha sido resuelto en la versión 15 y te has dado cuenta recién, ya vas a vivir toda la vida con ese bug, salvo que contrates a un desarrollador y te lo solucione, pero Odoo no lo va a solucionar. Sin embargo, la nueva versión seguramente ya lo tiene solucionado y si no lo tiene, lo reportas y lo solucionan. Por eso es importante acceder o estar siempre actualizado con las últimas versiones. La seguridad, que siempre mejor en temas de seguridad, rendimiento, que lo mencionamos. La tecnología actualizada, que no es un tema menor, porque gracias a una mejor tecnología y más actualizada, no solo se alcanza todo lo anterior, sino que te mantienes vigente y puedes integrarte además a nueva tecnología. Porque, ponte, ahora hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial que está en boga y todas las empresas están incluyendo de una u otra manera inteligencia artificial. Entonces, es una tecnología que deberías poder aprovechar. Si no, va a pasar lo que te estoy diciendo, te quedas, pierdes vigencia, no te quedas desfasado. Pierdes competitividad, ¿no? Menor coste de mantenimiento, que no es un tema menor, porque si no, que tiene que ver mucho con la competitividad, los costos. Porque tienes un sistema anticuado, con una tecnología a la que ya nadie le da mantenimiento, donde los desarrolladores ya no atienden esa tecnología. ¿Cuánto te va a costar mantenerlo? ¿Cuánto te afecta en seguridad? ¿Cómo se disparan tus costes? Mantener el servicio de soporte vigente. Si no haces upgrade, se va el soporte. Máximo, puedes atrasarte una versión, pero no más. Si no pierdes el soporte, ni Ganemo, ni Odoo, te van a dar soporte. ¿Por ahí puedes buscar soporte en otro partner? Sí, ¿no? Nos dará mucha pena tener que decirte adiós, por supuesto. No nos gusta perder clientes, pero si no te alineas a nuestras políticas, si no te mantienes actualizado, lo siento. Nosotros avanzamos y van a ver quiénes se queden en el camino y espero que no sea tu caso. Por eso es bueno que veas estos videos y entiendas la importancia de hacer ese upgrade. Y actualizaciones legales, que para compañías que tienen una fiscalidad con muchas formalidades o reportes legales que presentar, esos reportes se actualizan, las leyes cambian, las normativas territoriales, digamos, las normas legales de una localización cambian. Y si tú no te actualizas, luego no vas a poder presentar esos informes, te los van a rechazar, vas a perjudicar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias, fiscales, lo que va a conllevar a más tiempo de dedicación de tu recurso humano. Vamos, improductividad total. Por eso es bueno que te mantengas actualizado. Entonces, es muy bonito mantenerse actualizado. Suena muy bien todas las ventajas que te da hacer un upgrade, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien no haría un upgrade? No hay un motivo para no hacer un upgrade. Tienes que hacer tu upgrade. Obviamente, estoy exagerando, motivos, como les expliqué, pueden haber raras excepciones, raras excepciones donde les podemos permitir que se retrasen una versión, ¿no? ¡Suscríbete al canal!